Música ¿Quién es Rolando Medeiros? Entonces, soy un adulto mayor me aproximo a pasos agigantados a los 70 años y probablemente soy de esos adultos mayores que se sienten afortunados y que están agradecidos con Dios y con la sociedad y que están en deuda con Dios y con la sociedad Soy casado, felizmente casado hace 43 años, 3 meses, 27 días y algunas horas Soy padre de 5 hijos 3 mujeres y 2 hombres y soy abuelo de 14 nietos 6 niñitas y 8 niños Soy chileno, aunque nací en Sucre, en Bolivia y me trasladé a Chile cuando tenía 6 años ya inicié y terminé mi enseñanza primaria y secundaria en el Colegio San Ignacio del Bosque de los Jesuitas en Santiago de Chile mis estudios universitarios los hice en la Universidad de Chile hice estudios de posgrado en la Universidad de Usala en Suecia en algo muy relacionado con lo que hago hoy día físico-química cuántica después de eso hice posgrado en la Administración de Empresa en la Universidad de Chile y desde hace ya muchos años en filosofía en la Universidad de Alberto Hurtado más de 17 años he empezado cuatro veces mi tesis y espero que algún día pueda concluirla soy dirigente gremial consejero de la Sociedad de Acumenso Fabril en Chile soy dirigente también relacionado con el mundo más de la filantropía soy director de una fundación la Fundación Arturo López Pérez que es el Instituto de Cáncer más prestigiado y más moderno de Latinoamérica y por lo tanto participo en la Universidad Católica en la Cátedra de Relaciones Laborales pero desde el punto de vista empresarial soy un empresario soy un ejecutivo y dirigente de empresa que me he desempeñado en muchos rubros y en muchos países he ejercido funciones ejecutivas en Argentina en Chile en Perú en Estados Unidos en Colombia pero quería reflexionar hablar sobre la primera vez que fui gerente general y hablar un poco de esa experiencia y eso ocurrió en el año 1989 aquí en Perú en Lima, Perú eran años muy difíciles eran años de hiperinflación eran años de evaluación tremenda del INTI que ocurría a todas las horas realmente uno iba a comprar y las cosas costaban 20 dólares uno salía y costaban 15 porque había habido una evaluación y los dos minutos costaban 180 entonces era una situación muy complicada con mucha violencia con muchos problemas de abastecimiento con carestía con desabastecimiento de alimento y había mucha gente que estaba viviendo realmente una situación muy angustiosa mi experiencia previa en una corporación multinacional que era Móvil Corporation era de haber sido gerente de finanzas para Móvil en Latinoamérica y eso me preparaba muy bien para asumir esta responsabilidad como gerente general de Móvil Oil del Perú y me preparaba muy bien porque yo venía con una misión muy clara cerrar ordenadamente la compañía la compañía también estaba viviendo una situación de crisis estaba viviendo una situación muy complicada y todo indicaba que la compañía era poco viable y por lo tanto mi misión era tratar de cerrarlo de la forma más ordenada posible me encontré con un grupo de gente que se daba cuenta de la situación angustiosa de la empresa y que tenía la camiseta puesta pero a fondo entonces ahí yo me di cuenta que se daba de la empresa que se daba